No puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo que dispensas, hoy no lo estoy pensando. Si no me llené de mi vida, pero no iré de mí nunca, nunca, nunca. No puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo que haces por mí. No puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo que dispensas, hoy no lo estoy pensando. No puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo que haces por mí, todo lo que haces por mí. No puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo que haces por mí, todo lo que haces por mí.